En abril la documentación ingresó a los tribunales de Comodoro Pi. No antes, porque si bien Diego Cabol lo tuvo a principio de año, fue en abril. Lo sabían muy pocas personas. El fiscal, un ayudante del fiscal, el juez y tres secretarios. ¿Se juramentaron todos? Todos. Se cruzaron datos. Esto es muy importante, porque uno dice, no están los cuadernos originales. ¿Y qué pasa? Nada. Porque se reconstruyó, y reiteramos, se hizo una investigación judicial cruzando datos, direcciones, antenas zonales, patentes de auto, lugares y llamadas. Eso es lo que reconstruye, es una investigación muy seria. Pasamos a la otra placa, para ir analizando los puntos fundamentales. Mirá lo que se usaban como parte de esta recorrida de los bolsos. Autos oficiales, particulares, y esto es lo llamativo. Una flota de Ford y otra flota de Volkswagen. En realidad son autos de flota, que eran prestados por la gente de Ford y Volkswagen, en todo caso para, no sé, no creo que supieran para qué lo hicieran, ¿no? Claro, autos que se dan, sí, en consignación muchas veces. Esto es un dato fundamental para entender el volumen de dinero manejado en estos bolsos de los sobornos. Las entregas valorizadas, las contabilizadas en los cuadernos, recordemos que lo que pasaba con Centeno es que decía, llevaron un bolso, pero a veces no sabía la cantidad de ese dinero. Solo lo contabilizado por Centeno, en los cuadernos, en la fotocopia, son 56 millones de dólares. El fiscal y el juez consideran que en total están calculando como 200 millones de dólares, ¿eh? En total. Y uno concreto, un dato muy concreto que aparece, que los millones de Isolux se los llevaba barata a Néstor directamente Olivos. Este es un dato fundamental que es una prueba muy importante. Seguimos con la otra placa, mira Luis. Dale, la última, ¿no? Dale. Una más. Ninguno de los empresarios, esto es fundamental, en Comodoro Pi creen que ninguno de los empresarios puede decir a partir de ahora, puede decir que lo hizo bajo presión. No hay excusas para ello. El caso del empresario Warner es el más raro. Sospechan de él, ¿no? Como vos decías, el presidente del Club de la Obra Pública. Y los pagos eran de 150 mil a 6 millones de dólares. Una placa más, Luis, para entender cómo funcionaba esto. La cuarta, si podemos verla, ahí vamos. Centeno no dice toda la verdad. Esto es muy importante. No es que mienta necesariamente. No, estaba muy enojado Bonadio el viernes porque decía que no decía toda la verdad. Entonces decía, un testigo arrepentido tiene que decir toda la verdad, si no vale su declaración. Y empezaron a sacar la mentira de verdad muchas cosas. Entre otras cosas, la verdad es que había quemado los cuadernos, ¿no? Estaba muy asustado. Se amagó con no homologar el acuerdo de saca de Centeno, ¿no? No, el viernes había una tensión en Comodoro Pi que estaba complicadísimo. Empresario llorando, empresario detenido llorando. El empresario llorando es el empresario que trabajaba con Lieberman, no trabajaba más. Ahora me voy a acordar del apellido. Ese es uno de los empresarios... Está en mi cuenta de Twitter, si me la recuerdan, por favor. Gleisman, creo. Gleisman, Gleisman. Ese es uno de los empresarios que podría, que podría, que podría llegar a arrepentirse. Dale. No, dos datos finales. ¿Cómo era el perfil de Centeno? Es un hombre, suboficial del ejército, que contabilizaba, entre otras cosas, las municiones en el ejército. Claro. Y tenía, según el rasgo pericial hasta ahora, un rasgo tentativo por el momento, una obsesión compulsiva en anotar todo. Por este dato, como suboficial del ejército, manejaba el sector de armas. Leo, ¿dónde estaría ahora ese...